Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos Como están, les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos bienvenidos A Noticias en la mañana A través de la plataforma en Facebook Radio Darío De inmediato iniciamos con las informaciones En una asamblea nacional De sindicatos El funcionario sandinista Gustavo Porra Sancionado por Estados Unidos A través de la ley NICA Act Por actos de corrupción Volvió a arremeter contra los nicaragüenses Llamándoles peleles y vendepatrias Por no simpatizar con Daniel Ortega Porras aseguró que no dejarán Que la oposición llegue al poder Y defenderán los beneficios Que el gobierno sandinista les otorga Entre ellos menciona Bono a los bachilleros, carreteras Salud pública, educación gratuita Como si esto es un regalo generado Por el gobierno de Daniel Ortega Solo el sandinismo nomás Recordemos Creemos que vamos a construir Hospitales Para los pobres No No construyeron Si no lo hicieron ¿Creen que van Va a haber escuelas gratuitas Y educación gratuita? No Por eso es que luchamos nosotros Por eso tenemos que seguir luchando Por eso no nos podemos distraer En los pequeños pleitos Entre cualquiera de nosotros O pleitos de vecinos O pleitos de compañeros Porque al fin y al cabo El enemigo ahí está Está claro Los peleles ahí están Los traidores ahí están Los vendepatrias ahí están El imperio ahí están El imperio ahí está Nosotros no nos perdemos en eso Nosotros sabemos por qué vienen Y aquí nos tienen a todos unidos Están en pie de lucha Están alerta No nos vamos a dejar quitar educación gratuita Salud gratuita Nuestros beneficios Nuestros protagonistas Ese sentimiento protagónico que tenemos No lo podemos dejar quitar Pero no volveremos A estar abajo Vamos adelante Esta es nuestra revolución Porque Por una simple razón Desde ya nos preparamos Para el triunfo de Daniel En el 2021 Darío Noticias A través de un video Que circula en las redes sociales Se observa como una operadora política Del partido Frente Sandinista En pleno ejercicio De adoctrinamiento político A maestros nicaragüenses La partidaria Hace repetir incansablemente A los docentes Consignas En apoyo Tras la renuncia De Evo Morales A la presidencia En Bolivia Y otras De apoyo A Daniel Ortega Y Rosario Murillo ¡Viva! ¡Viva Evo Morales! ¡Viva! ¡Nicaragua está con! ¡Evo! ¡Nicaragua está con! ¡Evo! ¡Evo! ¡Nicaragua está contigo! ¡Viva Evo! ¡Nicaragua está contigo! ¡Evo! ¡Nicaragua está contigo! ¡Evo! ¡No está solo! ¡Evo! ¡No está solo! ¡Evo! ¡No está solo! Maestros y maestras ¿Verdad? Ni la vamos a olvidar Y es por eso que hoy Como organización sindical Andes Como movimiento de maestros Y trabajadores sandinistas Nos hemos reunido ¿Para qué? Primeramente Para Denunciar ¿Verdad? Ese intento de golpe Este golpe que se está dando en Bolivia En contra De un presidente humilde Que es lo que no le gusta al imperio Que es lo que no le gusta a la oligarquía Pero aquí Los verdaderos militantes Vamos a seguir respaldando la revolución Y no nos van a vencer Jamás Leales siempre ¡Verdad en Cuba! Y es por eso que hoy Andes Maestros y maestras Trabajadores sandinistas Nos unimos En respaldo A nuestro hermano Evo Morales Darío Noticias Los empresarios del sector privado En Nicaragua Han respondido Al discurso de agresiones Enviado por Daniel Ortega El pasado viernes En el que asegura Que los empresarios No quieren pagar impuestos Pretenden imponer Condiciones políticas Y financian El supuesto golpe En Nicaragua Para José Adán Aguirre Daniel Ortega Envía mensajes de odio Que solo contribuyen A generar Sobra incertidumbre Y rompe el tejido De la sociedad Nicaragüense Aguirre Asegura que el rol De la empresa privada Ha sido importante En la inversión Generación de empleos Y el aporte De sus impuestos Para el desarrollo De Nicaragua José De alguna manera Ha planteado En su posicionamiento También El rechazo A ese mensaje De seguir fomentando Odio De seguir fomentando Rencor De seguir destruyendo Cada día Nuestro tejido social Ese tipo De situaciones Hemos visto En el pasado A que han llevado A los nicaragüenses A que nos ha llevado A los nicaragüenses La diferencia Entre la confrontación Y el ataque En relación Al manejo Que se está queriendo hacer Con una narrativa Que no incluye A todos los nicaragüenses En este sentido Como un tercer mensaje Que quisimos dejar claro Es el rol Que ha tenido El sector privado Ese rol Que hemos tenido En la promoción De la inversión En la promoción De la generación Del empleo En los impuestos Que pagamos Los días Para recaudar Y que el gobierno Recauda Para que de esa manera Entonces veamos El país Que permitió Que le pudiera Dar respuesta Que está en las manos Del gobierno En este sentido De volver Confianza y certidumbre Que es el cuarto mensaje Que tratamos De enfocar En este comunicado Y que hay que entender Y lo estamos viendo Con las posiciones públicas Que han sido dadas A conocer Inclusive En estos días Donde No hay Una sola Organización Internacional Que esté viendo Que el año 2020 Va a ser De crecimiento Para el país Los únicos Que están viendo Ese crecimiento Son los funcionarios De gobierno Darío Noticias En horas de la madrugada De este miércoles 13 de noviembre Agéntese la Policía Nacional En la ciudad de Masaya Irrumpieron en la vivienda Del excarcelado político José Santos Sánchez A quien la fuerza policial Detiene Por tercera ocasión De acuerdo a familiares El excarcelado político Fue sacado desnudo De su casa Ubicada en el barrio Las Malvinas De la ciudad De Las Flores Además La policía Destruyó Algunos bienes Y las puertas De la casa de habitación De José Santos Sánchez A quienes acusan Presuntamente De tener droga Pues cuando ellos llegan Ellos no dicen nada Simplemente buscan A José Santos Sánchez Y se lo llevaron Directamente al cuarto Ellos no dicen Que buscaban Ellos no vienen Con ninguna orden Y a las mujeres No acuestan En la cama Menor de edad En el piso Un primo de él Que estaba aquí durmiendo Lo tiraron a eso también Pero ellos directamente Quebraron para poder entrar Y ellos directamente Buscaban a José Santos Entonces se lo llevan Al cuarto A él solamente Le dio tiempo De ponerse un buzo Con eso se lo llevaron Con un buzo Y lo tuvieron Alrededor de más de media hora En el cuarto Y de ahí Pues él logró decir Que algo le estaban poniendo Y sabemos Cómo está trabajando Ahorita La gente que está Sirviéndole al gobierno Candinas? Entró Entraron con el perro Según ellos A verificar Lo que ellos habían encontrado Lo que ellos andaban cargando ¿Y qué fue lo que encontraron? Supuestamente Lo que ahorita Están ellos implementando Es ponerle droga Al que trabaja Le podemos dar muestras De en qué se estaba Desempeñando él Porque ahí en el cuarto No va a encontrar Una arma Que le pueda hacer daño Más que la bandera Que es lo que él Ha levantado Están sus cuadros Que esos cuadros No le van a hacer daño A un gobierno Pero él no piensa ¿Ustedes denuncian? El único delito Que él ha cometido Ahorita Es pensar diferente Él dice Por querer un país Distinto Sí Él desde adentro Dijo Algo Madre Algo me pusieron Nosotros sabemos Él no toma Él no tiene ningún vicio Y él últimamente Lo único que ha hecho Es ir a las reuniones Por querer Cívicamente Demostrar Que el país Puede salir adelante Sin necesidad De armas Sin necesidad De ir Y meterse A problemas Con un vecino Darío Noticias En la ciudad De las flores El carcelado político Y dirigente Del movimiento 19 de abril Santiago Fajardo Denunció Denunció ante la plataforma Artículo 66 El asedio Y detenciones En contra de exerreos Políticos En esa ciudad La madrugada De este miércoles También en Masaya Fue apresado José Santos Sánchez Es carcelado Detenido Por tercera ocasión De igual manera La casa de Fajardo Ha sido asediada Por agentes De la policía En el barrio Monimbó Asimismo La vivienda Del exerreo Marlon Powell Creemos Que esto se debe A gran represión Y Los secuestros Que anda haciendo La guardia Nuevamente A nuestros hermanos Que estuvimos presos Nuestros hermanos Es carcelados Políticos Que estuvimos En la mazmorra De la modelo ¿Verdad? Ayer Fue capturada El día de hoy Perdón En la madrugada Fue capturado Nuestro hermano José Santos Sánchez El día de antier Iban a secuestrar Nuevamente A David Durán Conocido como El Chapo Secuestraron A la esposa Me di cuenta Que iban a hacer Un intercambio Un intercambio Si él se entregaba Iban a entregar A la esposa ¿Verdad? Pero gracias a Dios La esposa salió A las tres horas Que fue secuestrada ¿Verdad? Y aquí estamos Nuevamente Resistiendo Y Queremos Hacer una denuncia Que a partir de hoy La policía Se ha tomado El barrio de Monimbó Con 12 A 10 patrullas Andan en todo El barrio indígena De Monimbó Aprovecho la oportunidad De este tan importantísimo Medio Para publicar Y hacer denuncia A nivel nacional E internacional Que he sido asediado Y que la modalidad De la guardia Del esbirro Daniel Ortega Y su mujer Rosario Murillo Están implementando El método Entre comillas De implantar O poner drogas A los descarcelados Porque no tienen Ni una otra manera De probar Algo que sea Ilícito En nuestro actual Los familiares El menor de edad Brian Steven Urbina Denunciaron Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos El arresto Ilegal Del joven Según la denuncia Agentes De la Policía Nacional Llegaron A la vivienda Del menor Sin una orden Judicial Irrumpieron Y se llevaron A Brian Steven Urbina Nosotros estábamos En la cocina De mi casa Cuando en ese Escuchamos un ruido Y de pronto Veíamos Que venían Como 20 Personas De la policía Unos andaban De civil Otros andaban De uniforme Y me preguntaron Por mi hijo Y yo Bueno A él le dicen Chris Pim Por lo que el pelo Es colocho Enrede de Brian Yo le dije Que sí Que él vivía aquí Que él era mi hijo Y en eso Me empujaron Y procedieron A entrar a la casa Y se dijeron Al cuarto Donde él estaba Viendo Estaba con su teléfono En ese momento Cuando en eso Ellos entraron Empujaron la puerta Y lo agarraron A la fuerza Y lo tomaron Por el cuello Y lo llevaron Y ellos Lo agarraron De cuello Se lo llevaron Y él me gritaba Mama, mama Y eso Yo me fui siguiéndolo Pero en ese momento Se pusieron varios Varios policías Con esos escudos Que andan Según lo muestra La mamá de Brian Él es un menor Según Podemos observar En la partida De nacimiento Pero es un menor De 17 años de edad Eso significa Que está cobijado Bajo el código De la niñez Y la adolescencia Recordemos Que este código Refiere De O discrimina De manera positiva A los niños Y a los adolescentes Significa Que la privación De libertad De un adolescente Solo puede ser En una medida Extrema Solo puede ser Una medida Extrema Darío Noticias Así llegamos Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias